El que está probablemente destinado a convertirse en el juego definitivo de Dragon Ball, ese juego que se llama Dragon Ball. Es algo que llevamos tantísimos años esperando los fans, porque ya no es que solamente estemos hablando sobre un juego que sea fiel y reproduzca con mucho acierto lo que ha sido la obra de Akira Toriyama y todos los combates que la noche tan característica le han dado tantísimo éxito, sino también que estamos ante un juegazo de lucha, con unas mecánicas de juego muy bien estudiadas, y que resulta sorprendentemente accesible sin tener que sacrificar por ello profundidad de juego. En esencia, pues estamos ante un juego de lucha bidimensional centrado en los combates por equipos de 3 contra 3. Esto es algo muy importante porque tenemos que ir cambiando a nuestro personaje activo durante las batallas para así permitir que los personajes se puedan regenerar vida y así aguantar muchísimo más. Si nos meten un combo, pues la parte de nuestra vida que se quede en azul, si cambiamos a nuestro personaje activo y lo mandamos a la reserva, esa parte de vida azul, pues se irá regenerando. Por lo demás, pues tenemos un sistema de control hiperaccesible, muy sencillito para, vamos, prácticamente si eres fan de Dragon Ball, vas a poder hacer un montón de técnicas especiales, combos muy espectaculares, con muchísima facilidad. Es el típico juego de lucha que hay que realizar antes una especie de máster o tirarse varias horas en el modo entrenamiento para poder empezar a hacer algo. Pero esto, claro, no quiere decir que el juego no sea técnico por ello ni tenga profundidad, todo lo contrario, es un juego con un montón de mecánicas que hay que estudiar, donde la habilidad es fundamental, los buenos reflejos, saber tomar decisiones muy rápido y donde tenemos que tener en cuenta muchísimos factores a la hora de pelear. Y vamos, ya lo estáis viendo, la velocidad que se desarrollan los combates, es que tenemos que pensar y reaccionar en cuestión de milisegundos. Y aparte que no, es que el juego no la respiro, ya no solo es que vaya rápido, sino es que ocurre todo a un ritmo tan frenético que es que no hay un solo momento de pausa. La versión que hemos podido probar es prácticamente ya la versión final del juego, por lo que hemos tenido acceso a todos los luchadores que se han anunciado hasta el momento. De hecho, estáis viendo aquí ahora mismo a algunos de los últimos personajes confirmados, como pueden ser Bill y otros que se han ido anunciando durante los últimos meses. Ahora, por ejemplo, también tenéis a Black, que se acaba de anunciar. Y en general, también hemos podido acceder a lo que son sus modos para un jugador, a los cuales tampoco habíamos podido probar hasta ahora, ya que la beta a la que tuvimos acceso y las demos que se han enseñado en feria se han centrado básicamente en lo que ha sido el versus, tanto local como online. Bueno, aquí tenéis a otro de los personajes, de los que se han anunciado este mismo fin de semana pasado, que es Hit, de Dragon Ball Super también, igual que Black y Iris. Y bueno, como veis, es una auténtica pasada cómo se mueve, esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta porque todos los personajes están muy bien diferenciados, tienen un montón de características propias. Por ejemplo, Hit es un personaje especialmente técnico porque dependiendo de la postura que adoptemos, podremos hacer unas técnicas u otras. Entonces es un personaje algo complicadillo de controlar. Además, como veis, la forma de desplazarse, los contraataques que puede realizar, es un personaje muy completo, pero es probablemente de todos los que he probado el que más práctica creo que nos va a requerir. Y bueno, como os he hablado antes de modos, pues vamos a ver cómo es el modo historia de este juego, que a diferencia de lo que suele ocurrir con los juegos de Dragon Ball, esta vez no se centra en volver a recrear otra vez toda la historia del manga, de las películas y de los animes en general. En este caso tenemos una historia completamente original, la cual, sinceramente, en esto que hemos podido probar no me he enterado demasiado, simplemente sé que están saliendo unos clones malvados de los protagonistas, de hecho, estáis viendo ahora mismo los enemigos que me voy a enfrentar, son los clones de Trunks y Krilin, y básicamente pues hay que ir por el mundo derrotándolos. Como habéis visto antes, hay un mapa general por el que nos vamos moviendo, y cada vez que hacemos un movimiento consumimos un turno. Para completar cada uno de los mapas que hay en cada capítulo del modo historia, pues tenemos un número de turnos determinado para resolverlo. En este caso, pues también tenemos el hecho de que los personajes los podemos ir mejorando como si fuese un juego de rol. Como veis, las barras de vida ahora mismo se muestran de forma numérica incluso la vida que tienen nuestros personajes, y aparte pues, claro, van subiendo su nivel de poder, su defensa, etc. Este componente rolero, la verdad es que le sienta muy bien, sobre todo porque a medida que vayamos avanzando y progresando en los mapas, tendremos que ir reclutando a otros personajes, estos los podemos dejar en la reserva en los combates, porque claro, si a lo mejor acabamos reclutando 6 personajes, pues los personajes que no usemos en el siguiente combate regenerarán todavía más vida que si estuviesen ellos peleando, por lo que claro, si empezamos a usar mucho de los mismos 3 personajes de forma consecutiva, al final, y vamos recibiendo golpes, pues no se curarán tanto, y lo mismo estamos en desventaja para el próximo combate que libremos. Además, pues, hay distintos tipos de eventos, por ejemplo, este de aquí es un evento de rescate, que quiere decir que nos va a permitir reclutar a un nuevo personaje, en este caso, pues, Jancha. Y eso, pues, vamos consiguiendo experiencia, vamos mejorando a nuestros personajes, vamos viendo los vídeos que van desarrollando la historia, que por cierto, tal y como estáis viendo, están generados con el propio motor gráfico del juego, y, vamos, como ya veis, el juego se ve espectacular, por lo que no hay ninguna queja en cómo se ven estos vídeos. Y bueno, pues en este caso tenemos aquí a Jancha derrotado, no es que nos extrañe demasiado, y, bueno, supondremos ahora que saldrán unos nuevos clones a los que nos tendremos que enfrentar. Claro, también dependiendo de los personajes que vayamos usando, pues, irán pillando más experiencia o no al término del combate. La verdad es que, por lo que hemos podido probar, a mí en concreto me ha resultado muy interesante, y sobre todo tiene pinta de que va a durar bastante, por lo que ya se ha confirmado de forma oficial, son tres rutas diferentes, y por lo que he visto, el desarrollo y lo que he podido trastear un poquillo con los menús, tiene pinta de que cada una de las rutas va a ser bastante larga, por lo que parece un modo historia muy completo, repleto de combates, además a nivel de mecánicas es muy entretenido esto de este toque rolero, de ir progresando y mejorando tus personajes, gestionando quién pelea y quién no, para que, pues claro, si perdemos a uno, si los perdemos a todos, al final, pues no, pues perderemos directamente lo que sería el mapa en el que estemos jugando, o si no lo completamos, o si no tomamos la ruta adecuada. Es más, a medida que van pasando los turnos dentro de un mismo mapa, los enemigos también van subiendo de nivel, por lo que hay que gestionar muy bien la ruta que queremos tomar. Y claro, en este caso, en este capítulo que hemos podido jugar, pues, las peleas son bastante fáciles, pero no dudo que conociendo Hard Existence Wars, a medida que progresemos y avancemos más, esto se va a ir volviendo cada vez más difícil. Y bueno, pues eso, tengo muchas ganas de ver cómo de largo es, cómo es la propia historia, si está bien o no, y al menos promete bastante, y sobre todo se nota que es un modo pensado para cuidar a los que somos los jugadores a los que nos gusta también jugar solos de vez en cuando. Vamos, es un título que os va a gustar, tanto si sois de los de competir online, que ya se demostró en la beta que funciona perfectamente el código de red, como si sois de esos jugadores que os gusta echarle horas y horas y horas en modos individuales. De hecho, ahora en cuanto termine este vídeo, os voy a enseñar lo que sería el modo arcade que han hecho para este juego, que también es muy interesante y que creo que también nos va a dar bastante horas, sobre todo porque es muy rejugable. Como veis, tenemos como tres sendas distintas para escoger, cada una pues tiene un número de combates distinto, en esta por ejemplo tenemos hasta tres combates. Como veis, hay multitud de rutas diferentes que podemos tomar y siempre empezamos por la fácil, por el combate fácil, que es este de aquí. Dependiendo de cómo de bien lo hagamos, es decir, del rango que saquemos al terminar el combate, que nos puntuarán según una serie de parámetros, nos llevarán por una ruta u otra. Si por ejemplo sacamos una clasificación DS al finalizar el combate, pues nos mandarán directamente a la ruta de arriba, que mientras más arriba esté la ruta que tomemos, más difícil será. Y mientras más por abajo, pues más fácil. Así también el modo arcade se va un poco adaptando a nuestro nivel de habilidad. Y también como nos da muchísimas rutas diferentes, hay muchos combates finales diferentes y creo que va a ser muy 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 rejugable, porque claro, aquí el reto está intentar conseguirlo todo con rango S para llegar al combate más difícil de todos y superarlo también. Vamos, está muy bien pensado. Quizás sí, lo único que se puede llegar a echar de menos es el tema de que no hay, o al menos en esta versión que hemos jugado, no hay finales para los personajes ni nada parecido. Simplemente te dan una puntuación, te dicen la ruta que has acabado tomando y a otra cosa, básicamente. Pero bueno, así como modo para echarle horas y horas y picarte contigo mismo y experimentar y probar diferentes rutas, no sé. Sobre todo si los desbloqueables que incluye también pueden ser muy interesantes, porque por ahora he visto que jugando diferentes modos vas consiguiendo Zenith, que no sé en qué exactamente los podremos gastar. Eso ya será algo que veremos en la versión final. A lo mejor serán galerías de arte, músicas, escenarios, veremos si los personajes están todos desbloqueados desde el inicio. Bueno, esto ya es un poco teorizar, así que ya lo veremos. También quiero aprovechar aquí, porque una de las mecánicas que hemos podido probar en esta nueva versión de prueba es la de las Dragon Balls, que como veis, de vez en cuando, abajo, entre las dos barras de aquí, aparece que conseguimos una Dragon Ball. Las Dragon Balls se consiguen entre ambos personajes y por lo que he visto, te asegura una Dragon Ball hacer un combo de 10, 20, 30, 40 golpes, así, así, con uno de 10 te dan la bola de una estrella, con uno de 40 te dan la de 4 y así. También he visto que se pueden conseguir de otra manera, pero no sé cuál es el otro factor que asegura conseguirlas. Lo chulo de esto también está en que, claro, te obliga a conocerte muy bien tus personajes para saber los combos de cuántos golpes los puedes realizar para sacar la Dragon Ball que tú quieres. Cuando las consigues todas, pues invocas a Shenron y te concede un deseo. Luego, aquí tenemos lo que sería el modo de desafío de combos, que está dentro del modo entrenamiento, que, por cierto, el modo entrenamiento es completísimo, te da un montón de parámetros para configurar los entrenamientos que tú quieras, te da muchísima información, y bueno, como estáis viendo, los primeros combos aquí de los desafíos son más o menos facilitos, no tienen mucho misterio. Y viene muy bien para conocerte los personajes, más o menos qué es lo que vas a poder hacer, y qué no para pillar ideas de cómo enlazar ciertos movimientos para alargar tus cargas de golpe. En este caso, como veis, pues utilizamos el desafilito. De todas formas, por todos los que he visto que he podido completar la plantilla entera de desafíos de Black, no son especialmente complicados y se sacan en un ratito a poco que le eches. Como veis, en sí, los comandos son muy sencillos, no piden que hagamos unos inputs especialmente complejos, por lo que el juego, ya digo, es accesible. No es tanto el aprender a hacer combazos, que también, ojo, que parece que todo está muy automatizado, pero a la que te sales un poco de la rutina puede ser hacer combos y cosas muy, muy, muy chulas, que también va a dar mucho juego para los... vamos, para los más puristas del género y que más horas les guste dedicar. Pero claro, no es tanto eso como saber qué es lo que estás haciendo en cada momento, reaccionar adecuadamente, sacar provecho de todas las mecánicas que el juego te ofrece, que es donde está realmente la complejidad del juego y donde, de verdad, se nota un montón el nivel de habilidad de cada jugador en cada combate. Es decir, no os penséis que porque puedas hacer un combo de aporrear el cuadrado bastante interesante y espectacular, vas a poder ganar a gente que realmente controla el juego porque es que probablemente ni los llegues a tocar. Y bueno, este es más o menos lo que ha sido nuestra última trama de contacto. Como veis, con el juego estamos completamente encantados. Tenemos ya muchísimas ganas de que llegue el 26 de enero para poder echarle el guante a la versión final y echarle todas las horas que promete ofrecer. Porque, de verdad, es que es un auténtico jugazo. Nos estamos divirtiendo muchísimo con él cada vez que lo cogemos y sobre todo nos quedamos con ganas de más. Siempre que terminamos una partida siempre queremos echar otra, no nos cansamos, se nos pasa el tiempo volando, no paramos de descubrir nuevas cosas que podemos hacer con los personajes, nuevas diferencias, detallazos. El juego es increíblemente fiel a la anime en un montón de aspectos. Bueno, pues ya detallaremos más en la versión final. Pero, de verdad, que si os gusta Dragon Ball, y ya no solo si os gusta Dragon Ball, si os gustan los juegos de lucha en general, este título lo vais a disfrutar una auténtica barbaridad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!